Me cojo a tu puta y tú ni te enteras, me quiero casas con una llanera Que en su casa tengo una algodonera, papi una película y dale candela Me temoré un poco, coño que pena, no fue mi culpa, perdona la espera Donde venden los condones había mucha cola y mamila y seno y manera Me cojo a tu puta y tú ni te enteras, así que deja la boconeadera Le meto la palto, la pongo a resami, no me frontes con los carros de tu abuela Que si me da la y ya tú la celas, tú si eres bobo, gafito cualquiera Primero yo la rescato, la cabalgo, luego te la mando y tú ni te enteras Si es la vida, ustedes ya tienen el don, pero pa' que date cabrón Cambiemos el tema, que muchos se pican cuando le dicen la verdad sin dolor Tranquilo que solo les hago el favor, solo canto track de vacilón No vaya a llorar cuando me pegue, ahora cantando reggaetón Yo soy versátil, ya me veo fácil, dos siento en un bugatti Hago lo que quieran los polis, me vencen amor, inventando que ando ni fragante Y yo no hago eso, si me meten preso algún día será por el senso de flow Yo tengo la cura pa'l coronavirus, los chinos me escuchan y de una dicen wow Me llamo Chen, escucho a Junior Cardella, mi favorito de Venezuela Los que algo loco, los que algo loco, a punta de lírica les palto el coco Ando matando como cacaroto y la espita les coñito como coto O en el ring, ahora las combis son supring, yo solito acabo tu team Me meto al estudio, consigo la lámpara, ahora soy un genio así como Aladín Los quieren intentar pero a ninguno así les sale, ya la tenemos cura No pisan este nivel, hago lo que quieran, no me importa lo que digan Mira como yo le meto, hoy no soy un ken, no tienen poder Se dejaron ver, sus letras muy básicas son de papel Ando en otro nivel, mejor no digo na' y prende el carro Me cojo a tu puta y tú ni te enteras, me quiero casa con una llanera Que en su casa tengo una algodonera, pa' ver una película y dale candela Me temoré un poco, coño que pena, no fue mi culpa, perdona la espera Donde vendían los condones había mucha cola y mamila y seno y manera Me cojo a tu puta y tú ni te enteras, así que deja la voz coñadera Le meto la palto, la pongo a rezarme y no me frontes con los carros de tu abuela Que si me da la y ya tú la celas, tú si eres bobo, gafito cualquiera Primero yo la rescato, la cabalgo, luego te la mando y tú ni te enteras Y esto es un deporte, John Coca, en la verdadera casa del flow La casa récord, señor Caldera, ya tú sabes Al futuro